Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en enemba.com La tienda es la más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, Cremelo y estamos en Rainbow Six Age Y hoy tenemos notas del diseñador, futuros parches que tendremos en Rainbow Six Age A ver si dicen por aquí el tema de la fecha, en principio no, pero bueno, os lo comunico desde ya El mapa de Favela estará en Ranked y en Un Ranked a finales de este mes según las propias palabras de Ubisoft Es decir, mapa de Favela estará en igualadas y en no igualadas a finales de este mes De momento se está probando en los servidores de prueba, en los tres servers Pero bueno, también vamos a ver en el día de hoy un nerfeo bastante importante a Zofia Un bufeo bastante importante a Tachanka y algún otro cambio por ahí extendido Como por ejemplo a Alibi le ponen una 2.0 a la escopeta, etc, y le quitan otras miras Ahora vamos bien tranquilamente Pero bueno, en esta última edición del Designer Note estaremos en detalle, bla bla, que sí Bueno, tenemos aquí el matriz de equilibrio y prohibiciones de operador superior Vale, como veis, pues bueno, en este caso Zofia era uno de los personajes más elegidos Y pues por supuesto, baneada, bumba, le meten un nerfeito Ahora veremos qué tipo de nerfeo será, ¿vale? Esto lo quedo por aquí, pero si alguien lo quiere y tal Yo personalmente me da un poquito igual, ¿vale? Aquí Jager, pese a que le han cambiado, yo qué sé, le cambiaron la velocidad Le cambiaron el recoil, le cambiaron de todo Y ahí está el tío, aquí sí, ahí Eh, aquí, sufriendo Pero a gustito, claro que sí, crack Vale, aquí tenemos los vetados En el rango platino, PC, año 6, temporada número 2 Obviamente los más vetados han sido Thatcher Y Yacal, Yacal sí cae a tope, ¿eh? Madre mía, tú Pobrecito, menos mal que ayer, bueno, ayer hice una guía, ¿vale? Que seguramente todavía esté en 360 de calidad, la verdad Porque a YouTube no le da la gana de procesarlo Pero bueno, una guía bastante guapa y Yacal Que para cuando no esté el operador disponible, pues ahí estaría para cogerlo ¿Vale? No obstante, ahí también explico por qué se utilizan bastantito esas vainas En defensa, los operadores más vetados Póngale perro, otro español, grande mi españita Ahí siempre los más baneaditos Eso es porque somos muy buenos Claro que sí, así me gusta Luego también, Valkyria, Kai y CTC Mira, bueno, aquí tenemos un pequeño porcentaje Mira, para que vosotros veáis, ¿eh, gente? En rangos bajos, lo que más se suele vetar es una Clash y una Caveira Aquí, por ejemplo, Clash es un 18% en rango de platino y superior ETC Pero mira Caveira, tú Menos del 1% se veta Esto en rango platino superior ETC Sin embargo, en cobre se veta siempre Y en bronce, ¿sabes? Un poco extraño ¿Vale, esto qué es? Vale, cuartada se supone que es alibi, ¿vale? Pase que, bueno, las soluciones de Google son maravillosas Estupendísticas Vale, se agregó la mira de 2.0 a la escopeta Se eliminó la mira de 1.5 Mira, también se agregó Esta es bastante guay, ¿eh? Se agregó la mira 1.5 a su fusil, ¿vale? A la MX... Joder, macho MX4 Storm ¿Vale? Se agregó la 1.5, así que guay Bueno, esto directamente desde que lo pusieron Nunca lo entendí... Nunca lo encontré sentido, la verdad A pesar de tener una combinación sólida de utilidad Que incluye un arma primaria sólida Y una escopeta secundaria El escudo de impactos desplegables Y altra velocidad Su presencia en la matriz de equilibrio Siguen siendo baja Al cambiar sus ámbitos La intención es abrir nuevas oportunidades De roles para ellas Es decir, quieren mejorarla Quieren hacer que se elija más ¿Vale? Entonces sumen En particular, esto debería hacer que alibi Sea más visible en escenarios de itinerancia Y atraer a los jugadores Que están más enfocados en fragmentos Impresionante Vale, Skarcha es... ¿Cómo decirlo? Vale, Skarcha es Frost ¿Vale? Se eliminó la mira 1.5 De su arma principal De la 9 milímetros ¿Vale? O eso creo que es esta C1 No estoy seguro Pero diría que sí Sí, porque no tiene otra cosa La verdad Por opción a la que se dirige A ver, tiene una... Bueno, ¿qué tiene Frost? Ahora que me doy cuenta ¿Solo tiene eso, no? Sí, porque de secundaria Tiene una escopeta, me parece, ¿no? ¿O era de principal? Ah, no, la Super 90 Tiene también de principal No me acordaba Bueno, no va a poner una escopeta 1.5 ¿Vale? Así que esta va para la 9 milímetros La principal Bueno, en su estado actual Frost tiene el delta de victorias Más alto de todos los defensores Y posee una proporción de muertes Bueno, bajas muertes Muy alta en comparación Con otros defensores Para evitar que sostenga Ángulos más largos De la forma más cómoda Y ponerla en... Bueno, en fin Que para que la gente No sea tan guarrilla con ella Le quitan la 1.5 ¿Vale? A ver, sin embargo Esta no es la única pieza De rompecabezas de Frost Sabemos que sus trampas de bienvenida Juegan un papel en su fuerza En... En su fuerza general Pero primero queremos entender El papel que juega su arma Antes de decidir Si le será necesario En fin Que están viendo Si cambiar también El tema de las trampas ¿Vale? ¿Qué hacer con el tema de las trampas? ¡Wow! Pues sería muy loco, ¿eh? Gente, que cambiar el tema De las trampas Igual le quitan alguna trampa Igual hacen que no mate de una O sea, merfeo No de hinjure Sino que te quite No sé, uff No sé, sería muy tocho, ¿eh? Incluso que te quite Yo qué sé 60-70 de vida Y hasta que no te quites la trampa Vas a ir andando súper lento Tipo... Tipo lesión La verdad es que como nerfeo Vale O sea A ver si esto es suficiente El tema de quitarle la 1.5 ¿O no? Pero bueno Vamos con Lord Chanka Contra Chanka Escudo desplegable agregado Le han quitado la alarma de proximidad Para ponerle un escudo desplegable Vale Le han metido munición Del lanzador Sumika Ahora tiene 14 Es decir, 14... 14... 14 lanza... Lanza fuegos Vale, lanza ganadas Que lanza ganadas Un poco extraño Bueno, 14 lanza fuegos Lanza ganadas Antes tenía 10 Vale También le han mejorado La destrucción Que causa su arma principal La DP-27 Bueno, esto la verdad Es que es un poco tal La verdad De 0 a 5 metros Su agujero Pasa a 0.3 por disparo De 5 a 7 metros Pasa a 0.2 Bueno, en fin Muchas letras, la verdad Yo estoy aquí yo Para ponerme a Sumika Hace todo y ya está Vale Más allá de los 8 metros Agujero de radio Después de 3 disparos Venga Vale Jugar a Chanka Debería ser una maravilla Pero tal como está Tiene una presencia muy baja En la matriz de equilibrio Pues literalmente Fue un gran chasco Este Tachanka Gente, yo pensaba Al igual que cuando salió Warden Que Tachanka iba a ser Un operador bastante más usado Por el hecho de que Era como un smoke Pero mejorado Para así decirlo Vale En plan Porque tenías El poder Parar O denegar zona Mejor dicho Mucho más Que con smoke Es decir Con smoke Tenías 3 ganadas de humo Y duran 10 segundos Aquí creo que duraban 6 segundos cada fuego Pero es que tenías 10 Ahora tienes 14 Y encima Sin tener que exponerte Porque tuve un smoke Tenías que hacerlo Con ángulo Vale Para que justo al tirarlo Perdón Que poca luz tengo en el cuarto No se me ha dado cuenta ahora Y ahora mismo Con Tachanka No hace falta Puede incluso hacer Que rebote en pardes Y tal Pero bueno Un poco chasco No sé Cosa que pasa No entiendo A ver Vale Tachanka Tachanka La extensión horizontal Será más fuerte Hacia la izquierda La extensión horizontal Será más fuerte La extensión horizontal No sé a qué se refiere Con eso Igual que cuando Que cuando dispara Se va más Hacia la izquierda Tc Vale El proceso de ráfaga larga Comenzará en la octava bala Vale Antes estaba la duodécima Vale Vale También te digo una cosa Estaba leyendo Un poco tu puesto por encima A ver si tal Sofía es un personaje Ultra roto Ultra cheto Vale Su alma es perfecta O al menos lo era No sé cómo Estar ahora Esta recoil Vale Según me han estado comentando Y según he estado leyendo Lo van a hacer muy Del estilo de De Ash Vale El recoil Así que No me gustaría nada Dice Dado que esto requerirá Un mayor grado de control Sobre sus disparos Para asegurar frags Esperemos que Sofía Sea menos Una elección versátil Que tenga un arma Principal fuerte Y fácil de usar Es que no entiendo Gente En plan tío Haces una Ash 2.0 ¿Qué esperas? Que la gente no lo coja Obvio Tiene buena arma Tiene buena habilidad E igualmente Os lo digo La nerfiaron en su momento Quitándole el tema De auto-reanimarse Que no lo veía Lógico Que lo tuviera igualmente ¿Vale? Pero ¿Qué esperas? ¿Que la gente no lo coja? Pues normal O sea Es que no sé ¿Por qué? No sé Knock Tras experimentar En el servidor de prueba Hemos tomado la decisión De poner en espera La re-val- Re-val- Joder Re-elaboración Del equilibrio de Knock En resumen Gente Que no vamos a tener El rework de Knock Hasta dentro de un tiempo O sea No se espera En un futuro cercano La verdad Una castaña ¿No? Porque esto ya van Diciéndolo desde hace Mucho tiempo Pero mucho tiempo Con su equipo existente Knock Ya es un operador Difícil de detectar Es invisible para las cámaras Y no hace ruido Si tuviéramos que agregar Otra vulnerabilidad A la detección Sería Necesario Eliminar algo de su equipo Después de todo Ningún operador Debería poder llegar Al lugar de la bomba Sin ser detectado Más recientemente Tío Es que entonces ¿Para qué haces Este operador, tío? Es que no tiene sentido Dice Después de todo Ningún operador Debería poder llegar Al lugar de la bomba Sin ser detectado Pero es que Para eso es este personaje O sea Para que haces Un personaje Que literalmente Es inmune A las cámaras Que su función Según su armamento Es la de ser Un snikipiki Es decir De ir en solitario Y llevarse a rezagados O llevarse a romers O incluso meterse En puntos rusheando Porque no se lo va a escuchar Obviamente siendo Ahí un poco En sigilo Es que su función O sea Si le pones ese armamento Si le pones un subfusil Literalmente Lo obligas a estar Cerca del enemigo ¿Vale? Si le pusieras un fusil de asalto Y le cambiaras alguna que otra cosa Pues sí que podría tener Otra función más diferente Pero al ponerle un fusil de asalto Perdón Al ponerle un subfusil Lo obligas a Pegarse cuerpo a cuerpo Con la gente Y si encima Las armas están silenciadas Como su secundaria Etc Pues ¿Qué esperas? ¿Sabes? No sé No sé en qué momento La gente se ponen a hacer Personajes para No sé Me han dicho ¿Quién nace estos personajes? ¿Y con qué sentido? Porque no Desde el primer momento Se sabía que era un personaje Para entrar a punto Rusheando No tan rusheando Rusheando en el sentido De entrar en solitario Entrar rápidamente Pero obviamente Entrar en sigilo ¿Sabes? Porque para que no se te escuche Tienes que ir agachado Etc En plan Que no es que sea Un rusheo agachado Me explico ¿Verdad? ¿Qué esperaban que pasara? No sé Dice Más recientemente Intentamos eliminar La capacidad de gel Presencia La reducción de presencia Para amortiguar los sonidos Pero descubrimos Que los jugadores Extrañaban esa reducción De ruido Más que los que les gustaba La inmunidad Bueno sí Esto tiene sentido Ya que los sonidos apagados Tienen una utilidad Más universal Mientras que la utilidad De la inmunidad De proximidad Depende Bueno esto es por El resumen del sonido ¿Vale? Que intentaron cambiar El tema del sonido Que hacía cuando usaba La habilidad Y no le gustó Vale a la gente ¿Vale? Después de esto Creemos que los jugadores Siempre deben poder Confiar en sus dispositivos Al agregar esta inmunidad Experimental La detección de proximidad Hice que una amplia Gama de utilidad Se sintiera poco fiable Lo que queremos evitar Bueno en fin Como resultado Hemos decidido Suspender estos cambios Experimentales Y seguir con el no Que conocemos Y armas Mientras exploramos Otras posibilidades En el futuro Vamos en resumen Que se descarta Por completo Todo esto que ya teníamos ¿Vale? Es decir El tema de ser inmune A trampas O sea Armas de proximidad A melusis A todo este tema De trampas Se descarta completamente ¿Vale? Así que a partir de ahora Adiós knock O sea esa knock Que era una maravilla ¿No? Era súper chula Tendremos la que teníamos En su inicio ¿Vale? Así que de momento Nada Equilibrios de armas Vale La escopeta De los italianos Daño aumentado A 69 Si no recuerdo mal ¿Eh gente? Ah no No perdón 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 Esta es la escopeta De los italianos Un segundito Ahí está No sé si es la escopeta De los italianos Gente Ah bueno Sí Esta sí Vale Esta sí que es la escopeta De los italianos Y esta es la escopeta De caíz ¿Vale? Que no estaba yo un poco ahí Vale Sí mira Lo tenemos por aquí Vale Daño aumentado a 69 De 59 a 69 Vale Guay Y la TCSG De 57 a 63 Le han metido Unos 6 puntos de daño Ok En esta le meten 6 puntos de daño más Y en esta le meten 10 puntos más Vale A ver Claro A ver Dice En su tasa En su estado actual El ACS12 Tiene una tasa de selección muy baja Especialmente en comparación con Alda y MX4 Normal El potencial de fragmentación Era más limitado Por lo que hemos aumentado el daño En sus disparos No Yo voy a seguir sin utilizarlo Teniendo el Alda Es decir la meteladura de maestro Y teniendo ese pedazo de Ese pedazo de subfusil De Alibi Que es una agrapadura Para que cogerse esa escopeta A truño ¿Sabes? Nada Y luego con caíz Similar al tal Tiene una tasa de selección muy baja Para que sea una opción más viable Se ha aumentado su daño Dado que Goyo y caíz Ya son operadores viables Esto no pretende aumentar Aún más su potencial de fragmentación El aumento del daño A ver Pero lo bueno de esto Es que tiene una 2.0 ¿No? La TCSG12 Que es el arma de caíz O no la tiene Es que hace mucho que no la utilice Yo creo que sí ¿No? ¿Está por aquí? No No sé si se me ha hecho verlo o algo No, no, no Bueno, pues eso son los cambios, gente ¿Qué os parecen? ¿Qué parece el tema de la noticia de Knock? Que prácticamente, bueno Se descarta ese bufeo Que le van a meter desde hace bastante tiempo Yo diría que ¿Cuánto? ¿Seis meses? ¿Ocho meses? Mucho más, yo creo, ¿eh? Yo creo que de hecho Desde hace un año Teníamos ese concepto en mente Pero parece ser que no ¿Qué parece también el tema Del interfeo a Sofía? ¿Y qué parece el bufeo a Tachanka? Entre otras cositas, mi gente Un placer Y ya sabéis que, bueno Si queréis que sigamos traiendo vídeos Traiendo las noticias del parche Y digamos Todo lo que viene siendo Cositas de Rainbow Six Apoyo en los vídeos Obviamente, YouTube cada vez me va a ir Posicionando los vídeos Y por tanto, cada vez menos visitas Así que yo digo ¡Eh, tú! ¿Qué pasa? Pues me voy a otra plataforma No es broma, no me voy a otra plataforma Pero si entiendes, es verdad, gente Que si vosotros no apoyáis los vídeos YouTube no me va a recomendar los vídeos Y por tanto Mi canal, en vez de estar en crecida Va a estar en bajada Y no queremos ser Caramelo, ¿qué fue de él? No, la verdad es que no Siento este modo drama Pero creo que es necesario ver Y recordar que si no hay apoyo en los vídeos Pues, chicos Esto de traer series nuevas Así que tenga el mismo apoyo Con un gameplay normal Porque dice Mi gente, me voy ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!